Hoy estamos aquí en Salobreña, en la casa dragón, como le llaman, o la casa acantilado, y existe la posibilidad de que alguno de los cuadros, canteide, óxido verde o noche oscura, pesa marina tan preciosa, se puedan quedar aquí, ahora viene la dueña de la casa para ver si los cuadros le gustan y se quedarán durante un tiempo en exposición, el posible evento. Así que vamos a ver qué se depara el día.